Vale Ok ¿Grabando cámaras? Sí ¿Rayer retroécano? Ok Venga, vámonos Mírame al ojo fijamente, Anto Vale, otra vez, ¿verdad? Sí, tienes razón, me tendrías quedado en el mí Sí Tú más o menos sabes cuándo te digo yo de entrar, ¿no? Un, dos, un, dos, ¿vale? Venga, otra vez Venga, otra vez Silencio 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 Me perdía siendo fiel en tu caurilla Y tú Silencio 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 Estoy helado Imposible, tengo el corazón cerrado He buscado como loco una respuesta Y he pensado que en el fondo de mis mares matariles Heroína He entregado, siempre busco una salida Tengo suerte y unos ojos que me miran Que esta noche no me espere cuando vea la bandolera Y tú Que no sabes ni dónde tienes los pies Tanto mirar al piel y al final, ¿pa' qué? Para pasar la vida recordando Un cielo que solo has podido ver soñando Un cielo que solo has podido ver soñando Y qué? Que ahora esta noche tu detena Como la vida y magia que se pierde con cabiva Y quiero ser presente de un pasado inconsecuente Que ha quemado mientras viva Todo tipo de cordura y tú Que no sabes ni dónde tienes los pies Tanto mirar al piel y al final, ¿pa' qué? Para pasar la vida recordando Un cielo que solo has podido ver soñando Y qué? Que ahora esta noche tu detena Como la vida y magia que se pierde con cabiva Y quiero ser presente de un pasado inconsecuente Que ha quemado mientras viva Todo tipo de cordura y no Y no 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya está.